Sal, 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 sal. Con un amigo y todo aquí. Un amigo y todo allí. Sal, 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 sal. Tú me viste con piña ni con melones. Porque yo no es la puta con los pocos. No me traigo más malas hasta el verano. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Sal, 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 sal. ¡Gracias!